Y de dichosa Debajo de los laureles Te di mi amor Debajo de los laureles Tú que descubres Con ramidas De hojas verdes Te di mi amor Para que de mi Te acuerdes Soy guermanito Y esa suerte Me tomo Quiero que vayas A mingar Sin a pasearte Para que cortes Una flor Que más te agrade Yo te juré Que en el mundo No tenía padre Soy guermanito Y esa suerte Me tocó Soy recodito Y esa suerte Me tocó Continuamos Más amores Conmigo Yo te juro Que no volveré Y aunque me hagas Verás otra vida Si una vez Con locura Te amé Ya de mi alma Estarás despedida No volveré No volveré Te lo juro Por dios que me miras Te lo digo Llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto Ha formado Un arroyo Y olvido Ha llegado Donde yo Tu recuerdo daré Y ánimas Y ánimas Que no amanezca Aquí estoy como quería Que sea puro A medianoche Y hasta que el cuerpo aguante Hay que darle Cuando quiera Sin dudas Y sin temores Que al cabo mundo Te quedas Ánimas Que no amanezca Aquí estoy como quería Aquí estoy como quería Al fin Aquí estoy de paso Y la aurora Día con día Y me ha de estar esperando El amor Del alma mía Ánimas Que no amanezca Y se haga de madrugada Pa' que el amor Crezca y crezca Como la hierba en el agua Tal y más Que no amanezca Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe En la sangre Seguimos Alguien A la masa Que le gusta De los demás De pasatel El sinaloa Los recoritos Oiga Que le lleven La pata chorreada No pensaba despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Con la banda me despido Y mi mano bendice tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque se que no es culpa de ti Sin mirar y diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Muchas gracias